...infantil. Los GATS también deben invertir en este eje porque es un grupo de atención prioritaria, señaló. En la siguiente intervención, la legisladora Ana Herrera. ...y los aportes que han hecho el día de hoy los y las legisladores y esperamos que realmente nos hagan llegar por escrito a la comisión para que podamos darle el tratamiento y por supuesto siempre bienvenidos para que hagan sus aportes en este proyecto de ley. Recordarles a algunos legisladores que ya tenemos una ley de cuidado materno, de lactancia materna y lo que buscamos con este proyecto de ley, con estas reformas, es mejorar las condiciones que ya tenemos en esa ley y que además viene de compilar varios proyectos de ley o varias propuestas que hicieran diferentes legisladores de este periodo pero también de periodos legislativos anteriores. Quiero mencionarles que algunas de las cosas que hemos tratado en este proyecto de ley, que hemos visto, además que no han sido garantizadas, no han sido puestos, digamos, a consideración programas que realmente faciliten o fomenten la nutrición infantil o el cuidado de las madres. Hemos visto un retroceso en estas políticas, la falta de atención a los recursos destinados para la lactancia materna, para la protección de los niños, para la alimentación infantil, ha llevado sin duda a un aumento de los índices de desnutrición en el país. No podemos permitir en este sentido que nuestras generaciones más jóvenes sean las que paguen las consecuencias de esta inacción. Por esta razón les decía, es importante que retomemos y fortalezcamos estos proyectos de ley, garantizando que cada uno de los niños tenga acceso a alimentos nutritivos y saludables. Necesitamos tener, como les indicaba, un enfoque integral que combine la educación, el acceso a la alimentación, pero también el apoyo a las familias. Se ha reformado el artículo 24 del Código de la Niñez y Adolescencia para reforzar el derecho de los niños y niñas a la lactancia materna, reconociendo, evidentemente, la importancia de asegurar un vínculo afectivo con sus madres y el acceso a la leche materna segura y de calidad. También hemos incluido la promoción de espacios adecuados y seguros para la lactancia en lugares públicos, así como la creación de bancos de leche humana y centros de recolección, que son vitales para atender a la población neonatal de alto riesgo en el país. Asimismo, se ha incluido en el artículo 8 la necesidad para reforzar la parte educativa sobre la alimentación de los niños, a partir de ahora, desde la educación inicial hasta la educación superior. Y hemos considerado también primordial el cambio en el enfoque sobre las leches de fórmulas, que es lo que han mencionado varios legisladores en sus intervenciones, respecto del cambio en el enfoque sobre las leches y fórmulas o sucedáneos de la leche materna. Por eso, en el artículo 12 se prohíbe la venta libre de sucedáneos de leche, materia materna, la misma que será vendida únicamente bajo prescripción médica. Con estas reformas, desde la Comisión de Salud, lo que hacemos es reafirmar nuestro compromiso con la salud, con el bienestar de nuestros niños y niñas, asegurando su derecho a una alimentación adecuada y promoviendo la lactancia materna como su primer alimento. Ahora, compañeros legisladores, si bien es cierto, todos hemos hablado de la importancia de la lactancia materna, creo que en esto todos coincidimos y nadie va a negar que esto es absolutamente necesario, pero quienes somos madres y quienes sí hemos dado de lactar, sabemos que la lactancia materna no es fácil. Y a veces romantizamos el hecho de ser madres y romantizamos el hecho de la lactancia materna cuando lo que deberíamos estar pensando es que el Estado garantice verdaderas políticas públicas que nos permitan a las madres, y por supuesto garanticen a los niños que estén lactando, que podamos compaginar perfectamente la vida laboral, por ejemplo, con el cuidar de nuestros hijos o con el darles de lactar el tiempo que sea necesario. Pero esto, les decía, pasa también por la implementación de políticas públicas que garanticen, por ejemplo, el acceso a una educación adecuada, a una alimentación adecuada, a un empleo adecuado, a que las familias o las madres tengan como mínimo para cubrir la canasta básica familiar y poder estar bien alimentados. Además, hay que mejorar, sin duda, los espacios en los que podamos tener en las instituciones para la lactancia materna y esto tiene que ser tarea de todos. No se trata solo de que nosotros reglamentemos en la ley, sino de que esto efectivamente se pueda poner en práctica, así que es tarea de todos y todas. Finalmente, recalco e insisto en la necesidad de que no digamos solamente los discursos en este pleno, sino que participemos de manera activa también en las comisiones haciendo los aportes, porque resulta que aquí decimos muchas cosas o a veces criticamos la construcción de las leyes, pero jamás nos hemos acercado a las comisiones para dar nuestros aportes y hacer nuestras sugerencias respecto de los cuerpos normativos que estamos legislando. Así que, insisto nuevamente, bienvenidos a las comisiones para que hagan sus aportes en estos que parecerían temas no importantes, pero que son fundamentales para el desarrollo del país y de nuestra infancia. Gracias, Presidenta, y gracias a todos.